Cada día miles de almas al infierno van Y no hay quienes prediquen la verdad Que hay un Dios que su rumbo quiere hoy cambiar Del infierno al cielo eterna ¿Quién dirá, eme aquí, Señor? ¿Quién dispuesto estará a predicar la palabra del Señor? ¿Quién dispuesto estará a predicar la palabra del Señor? Nada sé por Dios Pidiendo cada uno en su afán Ni siquiera perdona a Dios pedir Siguiendo, ignorándole cual si no fuese a venir Con tanta frialdad se acerca el fin Consumidos por tener más posesión Viviendo por el placer Despreciando a Dios ¿Quién dirá, eme aquí, Señor? ¿Quién dispuesto estará a predicar la palabra del Señor? La palabra del Señor